¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a contar las novedades que tengo intención de comenzar este nuevo curso, temporada del canal que como sabéis siempre en septiembre intento hacer un poco de renovación y ahí, no sé, pensar un poco qué es lo que voy a hacer en el canal y demás. El año pasado hice un directo en agosto, que fue el primer directo que hice en el canal en el que os conté un poco lo que iba a hacer pero este año todavía hace mucho calor y no estoy mucho en el mod de hacer directo, la verdad. Puede que después de subir este vídeo haga un pequeño directo en Instagram para contar por ahí, pues lo que cuente por aquí así un poco más resumido por si pues hay alguien que no me sigue en el canal o lo que sea y pues contarle a ver si así le engancho un poco a que me siga por aquí. Primero os voy a contar las cosas que van a seguir igual que el año pasado u otros años y los cambios y las cosas nuevas, ¿vale? Lo que va a seguir igual van a ser los vídeos de lecturas, los wrap ups, son los vídeos que más me gustan hacer, los resúmenes de lecturas, son los vídeos que más gustan ver en mi canal y me siento muy cómoda porque son unos vídeos en los que no tengo que prepararme ningún guión, no tengo que prepararme, no tengo que investigar nada ni hacer nada salvo que sentarme y hablar con vosotros. Así que esos fijo siempre van a estar en el canal. Después, otros vídeos que ya llevo tiempo haciendo y que me encantan son los especiales de autores, de mis autores favoritos, autores que me gusten mucho y bueno, voy a intentar, no sé si por tiempo lo conseguiré con todos, pero voy a intentar hacer esos especiales que caigan en los cumpleaños de los autores como he hecho ya otras veces. No siempre, por ejemplo, el de Christopher Priest no cayó, cayó en el mayo sci-fi. Pero bueno, voy a intentar, si no es su cumpleaños, va a ser una fecha así que tenga significado por lo que escriben los autores. Entonces, bueno, si queréis también escribirme algún autor en especial que queráis que haga especial, pues me lo podéis dejar en los comentarios. Luego ya veré yo si creo que tengo el bagaje y la lectura suficiente sobre ese autor para hacer el especial. Siempre intento hacer los especiales de autores que conozca bastante de su obra. También voy a seguir haciendo los vídeos sobre subgéneros y géneros literarios. Son unos vídeos que me encanta hacer, que aprendo un montón y también me llevo una larga lista de libros pendientes. Pero bueno, he hecho recientemente el de subgéneros de ciencia ficción y el de subgénero de viajas en el tiempo. Y también voy a seguir haciendo vídeos hablando sobre editoriales en concreto. Creo que de momento solo tengo el de la biblioteca de Carfax. Ahora mismo estoy un poco en blanco, no sé si he hecho alguna más, pero mi intención es ir haciendo más. Es verdad que claro, como que me sabe mal a veces pues no haber leído todos, entonces yo sola me lío un poco y digo, bueno, voy a esperar a leer más, más y es imposible. Entonces, bueno, pues yo creo que ya tengo unas cuantas editoriales que he leído bastante de sus publicaciones, entonces pues iré haciendo vídeos sobre editoriales. Y bueno, pues también haré tags no tantos como estos últimos años para atrás. Porque es que a veces hacía, o sea, sí que es verdad que a veces hacía un tag cuando pues no tenía tiempo, no se me ocurría. O sea, entonces no quiero ir por ese camino este año. Es decir, si no tengo vídeo, si no tengo un vídeo cada semana, pues bueno, no pasa nada. Voy a grabar los vídeos que me dé tiempo a grabar. Y si tengo que estar un poco más preparando el vídeo porque necesita más tiempo de preparación, pues es lo que hay. Me prefiero, o sea, tengo la sensación de que no todos, porque algunos tags son muy interesantes para ver en cualquier momento, pero estos vídeos que os he dicho antes, los de los especiales de editoriales, los de subgéneros, los de autores, son vídeos que se pueden ver en cualquier momento. O sea, no son vídeos inmediatos, no son vídeos que se tengan que consumir la semana en la que se sube el vídeo. Y a mí como consumidora de Booktube y como creadora también es algo que me suele, no digo molestar, o sea, que me sabe mal porque a veces no tengo el tiempo suficiente y no puedo ver todos los vídeos de mis compañeros y compañeras. Entonces creo que haciendo estos vídeos que no hace falta que sean vídeos de consumir, o sea, por ejemplo, subo mañana un especial de Fanny Flag y lo podéis ver dentro de un año que no va a pasar nada. Entonces también quiero dar como un poco de espacio y aire a la gente que me ve y como que no sea una obligación ver todos mis vídeos cada vez que salen, que por mí si los veis estupendo maravillosos, sabéis. Pero bueno, quiero que sean vídeos, no todos, pero quiero tener vídeos que sean más infinitos. Estoy fatal hoy, no sé qué palabra, pero creo que me entendéis, ¿no? Bueno, también quiero hacer tops de libros. Los tops de libros es algo que me gusta mucho, que siempre que lo he hecho o me lo he pasado genial haciéndolo, que estos últimos meses pues grabando Reels en Instagram es algo que me lo paso muy bien y pues quiero también hacer por aquí por YouTube, hablando un poco más extensamente, pues este tipo de tops. Ya tengo unos cuantos apuntados. También si tenéis alguna idea en concreto que queréis darme, oye, pues quiero libros sobre esta temática, a lo mejor tú sabes alguno, tal, pues me escribís. Este vídeo va a ser para que en los comentarios me escribáis todas vuestras sugerencias y yo tomo nota porque una nueva sección y una cosa que voy a hacer en 2023 es fruto de vuestras ideas. O sea, yo creativa no, porque os lo digo, este año estoy mentalmente, mi creatividad está por los suelos, estoy con otros temas en mi cabeza, entonces tengo la creatividad por los suelos. Pero, pues bueno, he cogido las ideas que me habéis dado y las he dado un poco de forma y la verdad es que os lo agradezco infinitamente. Por una parte, la sección nueva, que no sé cómo se va a llamar, tengo que pensarla, porque aquí se le ha apuntado, sección nueva, portadas, pero no sé si se va a llamar así. Bueno, mi querida Nikki, no sé si fue el año pasado en el directo o ya me lo ha comentado alguna vez, me dio la idea de, no sé si ella me dijo, no estoy segura si ella me dijo, de cambiar portadas o como hacer mi versión de portadas de algunos libros. Entonces, esa va a ser la sección. Y lo que quiero hacer es grabar como todo el proceso, desde que elija la portada y todo el proceso de hacer la foto, editar y demás. Es un vídeo que tiene mucho más trabajo, es un vídeo que en el Patreon lo hacía y que, pues la verdad, me gustaba mucho, me gusta mucho, creo que es algo que con mis conocimientos puedo aportar. Creo que pueden ser vídeos muy divertidos y amenos y nada, esa es mi idea. Voy a hacer como tres premisas para las portadas. Uno, cambiar una portada que no sea muy bonita, también os digo con todo el cariño y amor por la persona que haya hecho esas portadas, ¿vale? Pero bueno, también os voy a pedir que me ayudéis con esto, o sea, que me deis ideas de portadas, que es rollo, pues esta portada, este libro que me encanta, no me gusta nada y qué portada hubieras hecho tú. La otra opción es imitar portadas bonitas, que eso me gusta mucho, ya tengo unas cuantas ahí. Imitar o hacer como mi versión de portada bonita. Y la tercera opción sería de libros que estén descatalogados, pues una idea diferente y como qué portada se haría ahora si volvieran a reeditar esa obra. Esos tres. De todas maneras, esto de las portadas creo que lo voy a explicar más en profundidad, no sé si en un reel o en un post en Instagram o hacer un vídeo aparte, no lo tengo muy claro, pero quiero explicar bien todo. A lo mejor en el primero que haga así como de prueba, que elija yo, y a partir de ahí pues ya lo explico un poco más. A ver. Y por último, una idea que me dio también una seguidora que no recuerdo quién fue porque estaba en el chat y no he conseguido verlo en el directo que grabé. Si estás viendo este vídeo y has sido tú, manifiéstate para darte las gracias. Y es que creo que me hiciste una pregunta en el vídeo sobre Bowie, o yo comenté que me gustaría, creo que sí, que comenté que me gustaría hacer un vídeo hablando sobre Bowie cuando haya leído su tocho de biografía, aparte de las que ya he leído. Y bueno, pues justo ese año había comprado el club de lectura de David Bowie, que es una recopilación de los 100 libros favoritos de David Bowie, no sé hasta qué punto esta lista realmente la hizo él. Creo que ha sido un poco entre los familiares del artista, amigos y demás, porque pues leyendo la obra pues había libros rollo, pues tal periodista me comentó que una vez Bowie le habló de tal libro, bueno, entonces no sé hasta qué punto son los 100 favoritos, pero bueno, son 100 libros que a él le gustaban, que le influyeron y que también pues bueno, tiene un poco, aparte de hablar de los libros aquí, pues habla de la influencia en Bowie, parte de su vida, como un poco relacionar el libro con el artista. Y bueno, mi idea, bueno, eso, la seguidora me comentó, ¿podrías hacer el club de lectura de Bowie para leer los 100 libros? A ver, a mí esto me encantaría, pero me parece una barbaridad, 100 libros. Yo no veo viable porque no sé cuánto tiempo voy a seguir aquí, si a lo mejor empiezo esto que puede ser en 10 años y al quinto digo hasta luego, pues y además aquí hay libros que la verdad es uno, algunos no están traducidos y otros son técnicos sobre música y demás, entonces no sé si interesaría mucho. Pero bueno, yo lo que he hecho ha sido seleccionar 6 libros que están aquí dentro, que además menos 2 que han sido en plan descubrimientos, los otros uno ya lo he leído y los otros los quería leer y los tengo, así que mi idea es a partir del 2023 un libro cada 2 meses, o sea, voy a dar un mes de margen porque sé que hay muchas lecturas conjuntas, muchos club de lecturas y entonces pues tampoco quiero saturar, ¿vale? Entonces por eso lo he hecho así, solo 6 libros en un año, o sea, un libro por 2 meses, o sea, era como un mes el mes oficial de leerlo, pero habrá un margen por si pues no da tiempo a leerlo, queréis unirlo al mes siguiente, entonces yo lo que haré será una reseña de ese libro, pero pues al mes que toca no al siguiente, ¿eh? ¿Me habéis entendido? Bueno, los libros que he elegido ya os lo comunicaré en otro momento, ¿vale? Entonces, bueno, comentarme también si os interesaría uniros a este club de lectura, que haría grupo en Telegram para comentar las lecturas, pues eso, también escribirme en los comentarios si os gustaría entrar en el club, y ya os digo que hablaré más en profundidad de los libros seguramente en Instagram, pero como sé que algunos no tenéis Instagram, lo volveré a comentar, seguramente haga otro vídeo en el que comente más a fondo cuando ya haya subido los posts y demás a Instagram de todo lo que será el club de lectura, o un vídeo aparte como el de las portadas, ¿vale? O sea, esto es... aquí hoy es un poco el resumen de todo lo que quiero hacer. Bueno, ¡ya está! ¿Qué tal? Yo creo que estoy, o sea, estoy a tope con este año, también tengo en mente un par de tags originales que estoy preparando, o sea, bien, o sea, estoy activa ahora mismo, es 1 de septiembre, estoy activa. Ya os contaré en octubre, pero de momento estoy activa. Así que nada, hasta aquí el vídeo de novedades y que podréis ver próximamente en el canal. Espero que os haya gustado y, como siempre, recordaros que si os gusta mi contenido, le deis a seguir al canal, le deis a me gusta, le deis a la campanita, y que también podéis encontrarme en Instagram y en TikTok, pero donde más estoy es en Instagram, bueno, en Twitter también, a veces voy a quejarme, así que si queréis ver más contenido de lo que leo diariamente y mis fotos y tal, en Instagram. Así que nada, muchas gracias, un besito.